Se escuchaba un bajo sexto y el llanto de un acordeón También se oía un toro noche seguido del saxofón Juan González recordaba tiempos de revolución Ponganle lazos al cuello, les ordenó el general Luego a cabeza decía, comenzaron a jalar Y mientras tanto un muchacho desarmaba un militar Le apuntó con la pistola y habló con autoridad Ya deje en paz a mi padre o lo tendré que matar Juan de quince años gritaba al general Almazán Tanta determinación impresionó al general Quítenle lazos al viejo, lo quiero felicitar Su gallo tiene polores Y eso que empieza a emplumar Tomando en cuenta que en China hay puro toro puntal Juan González el capiro, se la tuvo que rival Cuando llegó a comandarte, allá en su pueblo natal Trece agujeros de bala, dejaron un güey en su piel Lo que no hicieron las armas, lo vino a hacer la vejez Ya se marchito el capiro Teniendo el agua en los pies